Doctor Pablo Acosta, muy buenos días. Bienvenido a la radio y al canal del ECO. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Rodolfo. Buen día, Claudio. Y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, nosotros desayunando con un café. No sé qué le habrá tocado a usted, doctor. Y hoy estoy solo, así que me tuve que preparar un vasito con agua. Un vasito con agua. No, estoy tomando un vasito. Algo es algo. Doctor, cobró vigencia en el día de ayer la nueva ley de alquileres. Bueno, básicamente una ley que muchos dicen será histórica. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia, doctor? Bueno, sí, en cierto modo histórica, porque en realidad hacía mucho no había una reforma importante. Más que en la ley de alquileres, en el Código Civil. No olvidemos que no solamente se reformó la ley de alquileres, sino el Código Civil. Que tiene una vigencia de apenas 5 años. La ley 23.091 fue sancionada ya por los años, los arbores de la democracia. Hace 39 años. Y fue una reforma también importante en la materia. Desde ese momento hasta ahora no hemos tenido reforma importante en materia locativa. Bien, ¿y cuáles son los principales puntos que hay que tener en cuenta, los principales cambios a la hora de alquilar, tanto para el inquilino como para el que alquila? Bueno, en primer término la extensión del contrato. Es decir, en cuanto a los plazos mínimos. Hay que hacerle saber a la gente que a partir de ahora el plazo mínimo va a ser de 3 años. 3 años mínimo donde van a estar ajustadas las condiciones del contrato. Después otra cuestión muy importante va a ser el tema de la fijación del precio. La fijación del precio es un motivo por el cual se han suscitado distinto tipo de controversias. Ahora va a ser un precio único que no digo que no se vayan a suscitar controversias también. Va a ser un tema bastante complejo. El tema del depósito de garantía también va a ser otro tema a tener en cuenta. Las garantías, ni hablar. Bueno, el tema de las mejoras, la operatividad, las mejoras como gasto de conservación. Son unas cuantas las reformas importantes que se han estructurado. Vamos a tener que desandar un camino bastante cenagoso de hora en más. Correcto. Y esto ya está vigente desde el día de ayer. ¿Qué ocurre con un contrato o por lo menos con alguna negociación que yo había realizado previo justamente a esta vigencia? Pero que todavía no está firmado. ¿Qué hago? Bueno, si no está firmado, por supuesto va a regir la nueva ley, que es la 27.559. Todo aquello que se haya firmado con anterioridad al 1 de julio, por supuesto va a ser abarcado por la anterior vigencia de los artículos anteriores del Código Civil y Comercial de la Nación. A partir del día de ayer, todo lo que se instrumente vía el contrato locativo va a estar regido por la nueva ley. Ni más ni menos. Hizo referencia, perdón, a la fijación del precio. ¿Cuál sería justamente la nueva metodología de fijación del precio del contrato de alquiler? Bueno, la nueva metodología parece ser muy simple, pero todavía hay que desentrañarla. Es decir, todavía no está reglamentada. La nueva metodología va a ser establecer un valor único y va a estar sometido a un ajuste que va a tener como referencia el tema del índice RIPSE y el tema del índice de los precios del consumidor. El RIPSE es el de los trabajadores estables. Y el tema de lo que respecta al índice de precios del consumidor, por supuesto, dictado por el INDEC. Va a haber un problema con esto. Ya se ha suscitado, por ejemplo, el día de ayer, les voy a dar un ejemplo, con respecto a inquilinos que tenían que firmar contratos y preguntaban acerca de qué era más conveniente. Y en realidad lo que ellos consideraban, lo digo del lado de los inquilinos, que fueron básicamente los que propiciaron las reformas, lo que pretendían era ajustarse directamente a un valor como se venía haciendo hasta ahora. Porque no saben cuál va a ser el índice que se va a aplicar. Es decir, si bien está establecido que va a ser el de precios del consumidor y el de los trabajadores estables, todavía no hay norma específica que lo determine. Correcto. Usted habló de precio único, pero no fijo, digamos. Precio único que no es fijo, sino que se va a ir actualizando de acuerdo a ese índice que usted marcaba. Exactamente. Va a ser un precio ajustable. Se va a ajustar, porque ¿qué pasaba? Nosotros todavía tenemos vigente una antigua ley que es la ley de convertibilidad. Correcto. Artículos específicos, si mal no recuerdo, el 7 y el 9, si mal no recuerdo, que establecen que no se puede indexar determinado tipo de obligaciones, entre ellas el tema de lo que respecta a los contratos de alquilar. Pero bueno, la norma, esta nueva norma, es una excepción a esa antigua ley no denogada. Entonces lo que se establece es que puede llegar a ajustarse e incrementarse el valor del cano enlocativo, tanto para el segundo año como para el tercer año. No olvidemos que a partir de ahora, en lo que respecta a vivienda habitacional, van a ser tres años de contrato. Bien. Estamos hablando con el doctor Pablo Acosta, abogado especializado en temas inmobiliarios. Y como se imaginará, doctor, empiezan a llegar preguntas. Una pregunta que tenemos aquí dice, yo alquilo departamento directamente con el dueño, sin pasar por inmobiliaria. ¿Rige también la ley en mi caso? Sí, sí, por supuesto. La ley es para todos. Rige en todo el territorio de la Nación y, por supuesto, se aplica también en el caso de la negociación particular. La inmobiliaria, por supuesto, también tiene su injerencia, pero no en este caso. No habría ningún inconveniente ni ningún obstáculo en que se aplique la ley, por supuesto. Correcto. Y estamos hablando de una ley que se aplica para lo que tiene que ver con alquiler de viviendas únicamente o también para todos los alquileres en general, locales, comerciales. En realidad es para lo que es el destino habitacional. Pero también se aplica en determinados aspectos en lo que es la normativa comercial. Sí, sí, sí. Bien. Eso también hay... No influye ni incide tanto, porque, por ejemplo, hay un tema con respecto a los avales, a los avales que se exigen normalmente en cualquier contrato. Me refiero a la fianza. En lo que es la relación comercial no es aplicación como en el caso de lo que es vivienda habitacional. Correcto. Doctor Pablo Acosta, otra pregunta que recibíamos es si, atento a esto, los que van a alquilar, es decir, los dueños de las propiedades, no van a tomar precauciones y van a aumentar por las dudas el primer periodo del contrato. Bueno, es un tema que directamente es una opinión particular. Van a ser pautas que las va a regir el mercado, es decir, la oferta y la demanda las van a regir. De todos modos, si vamos a lo que son precauciones, o lo que respecta a precauciones, sí, con respecto al tema de las garantías, más que nada. Bueno, por eso recomiendo, antes de contratar tantos propietarios, inquilinos o las mismas inmobiliarias que ayer me han consultado bastante sobre el tema, que, por supuesto, sean muy cautos al momento de la redacción de cualquier tipo de contrato que vayan a realizar. Correcto. No se olvide que van a estar anuladas las relaciones por tres años. Exactamente. Doctor Pablo Acosta, el tema de las garantías que usted mencionaba. Bueno, hay distintas herramientas, distintas formas de presentar una garantía a partir de esta nueva ley. ¿Podemos comentar algo al respecto? Sí, cómo no. En realidad, el inquilino va a tener la posibilidad de ofrecer dos tipos de garantías. Esto, hablando de un aspecto antes de la realización del contrato, por supuesto. Pero va a poder ofrecer dos tipos de garantías o avales, que ya se venían aplicando en la cuestión práctica. Lo que pasa, lo que pasa, que ahora está reforzado por la ley. Pero, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, título de propiedad. Que igual la ley no lo especifica qué tipo de título de propiedad, porque podría afianzarse con un derecho de hipoteca también. Pero bueno, el título de propiedad clásico es la vivienda. El caso del padre que le sale de garante al hijo, por ejemplo. Después, otro tipo de garantías son los avales bancarios, que ya se están negociando en el mercado desde hace un buen tiempo. Generalmente, bancas estatales lo están haciendo. Después, lo que tenemos también es el tema de avales o fianzas privadas. Ya han salido aseguradoras de caducciones con este tema desde hace un par de años también. Más que nada en capital federal. Acá en provincia todavía no lo tenemos. Instrumentado. Y después también garantías personales, donde también está abarcado lo que es el recibo de sueldo. Es un tema que también ya de práctica se viene utilizando y vemos muchos casos. Bien. Otra pregunta, doctora Costa, que llega aquí. Dice, el aumento, ¿cada cuánto va a ser? Antes era cada seis meses. Ahora, que el contrato es por tres años. ¿Cada cuánto me van a aumentar? Algunas cosas ya las dijimos, pero por ahí vale la pena reiterarlas. Bueno, está bien, es muy importante y es muy buena la pregunta en realidad. Porque el aumento, el aumento en realidad se va a hacer en forma anual. Acá en Tandil, acá en Tandil, generalmente los aumentos se establecían en forma anual. Semestralmente es más una práctica de capital federal o de grandes urbes, como Rosario, por ejemplo, que hemos visto casos también donde se aplican en forma semestral. Mar de Plata también es lo mismo. Pero acá todavía se siguen haciendo contratos en forma anual. Con la nueva ley se van a hacer los aumentos en forma anual. Con ese índice que lo va a expedir, según lo que dice la norma, el Banco Central de la República Argentina. Bien. Doctor, hay cantidad de preguntas que han entrado. Por ahí le pedimos un poquito de síntesis para leer la mayor cantidad de preguntas posibles. Dice, ¿qué pasa con los alquileres para estudiantes? ¿Están bien por tres años? Y yo acá le agrego algo. ¿Qué pasa si hay un estudiante que le faltan dos años de carrera? Digamos, ¿sí o sí tiene que ser por tres años? Hasta ahora siempre se han hecho contratos de esa forma. Más que nada con el estudiante, la posibilidad que tiene es la válvula de escape de lo que es la resolución anticipada. Pactarla directamente con el propietario a esa fórmula y no va a haber inconveniente. No, no. Pero bueno, pactarlo dentro del entorno de los plazos mínimos, con esa posibilidad de resolver. ¿Qué la tiene de hecho? Correcto. Doctor, Pablo Acosta, el tema de resolución anticipada. ¿Podemos comentar un poquito cuáles son las opciones que establece esta ley? ¿Y con qué costos actuales? Bueno, ya lo hemos charlado al tema en anteriores oportunidades, pero ¿qué pasa? O sea, transcurridos los seis meses de contrato, el inquilino tiene la posibilidad de rescindir anticipadamente el contrato. Digo rescindir porque así lo establece la ley. Transcurridos los seis meses puede hacer uso de esta opción. No hay que pagar. Tiene que pagar una multa, por supuesto, una multa de un mes y medio, en caso de aplicar esta solución. Y de un año, si decide dejar sin efecto el contrato, después de transcurrido el año de contrato. Bien. Y el segundo año también. Acá hay una pregunta, doctor, que no la vamos a poder responder con el número que pretende la persona, pero vamos a recordar cómo es que se van a hacer los aumentos. Dice, buen día, yo tengo que renovar el contrato y pago 8.000 pesos. ¿Cuánto tengo que pagar según la nueva ley? Bien. Bueno, recordamos cómo se va a dar eso. No, por supuesto. Según la nueva ley lo que se va a fijar es un valor que lo va a tener que pactar o acordar, si tiene una inmobiliaria, por medio de la inmobiliaria, o bien con el particular que le ha alquilado. Y después ese precio va a estar fijado por un año. Después va a estar sometido a los índices que va a establecer el Banco Central de la República Argentina. Por eso, el primer año, porque siguen llegando preguntas de eso, el primer año se pacta, se establece de común acuerdo. De común acuerdo. ¿Cómo? ¿Como siempre? Sí, 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 sí. De común acuerdo. Como siempre. El primer año, digamos, el que alquila pondrá un precio, el que va a alquilar dirá estoy de acuerdo o no, y ahí... La negociación. La negociación. Ahora, una vez que se establece ese valor, luego sí, los aumentos van a ser según ese índice. Automáticamente. Sí, exactamente. El índice se va a establecer... Todos los meses va a emitir el Banco Central de la República Argentina un índice, y anualmente se va a aplicar ese incremento, en forma anual siempre. Bien. ¿Cuál es el criterio que rige ahora con la nueva ley en materia de lo que tiene que ver con mejoras y con obras estructurales dentro de esa vivienda? Bueno, básicamente es lo mismo que con la ley anterior. ¿Qué es lo que sucede? Las mejoras son los gastos que se realizan en una propiedad ajena, es decir, en este caso del locador. ¿Qué pasa? Las mejoras de mero trámite, es decir, las simples, es decir, cambiar el cuero de una canilla, valga el ejemplo vulgar, ¿no? Correcto. El cuero de una canilla, por ejemplo, el tema de cambiar la bisagra de una puerta, o reparaciones mínimas, le corresponde al locatario. El resto le va a corresponder al propietario. Es decir, algunas son discutidas y otras no. Siempre generan controversias este tipo de mejoras. Pero va a haber una cuestión para tener en cuenta. ¿Perdón? Lo mismo ocurre con el tema de expensas, por ejemplo. El tema de expensas también es otro tema. Es decir, las expensas ordinarias, queda clarificado que las va a pagar el locatario. Las expensas extraordinarias, las va a pagar el duro. Extraordinarias, ¿cuáles son? Arreglos importantes que se hacen en una propiedad sometida al régimen de compropiedad. Edificios, departamentos, tantos complejos que tenemos a tantos. Por ejemplo, la pintura general de todo el edificio. Bueno, eso sería una expensa extraordinaria. La paga claramente el propietario. Ahora, las expensas de utilización de espacios comunes, ordinaria, limpieza de la unidad o lo que sea, se pagan en forma, las paga el locatario. Correcto. Estamos hablando con el doctor Pablo Acosta, abogado especialista en temas inmobiliarios. Siguen llegando preguntas. Fernando pregunta, ¿cambia algo respecto al tema del pago de las tasas municipales, lo que sería en Buenos Aires el ABL? ¿Cambia algo? ¿A quién le toca pagar las tasas municipales? Lo que respecta, acá hay una distinción para tener en cuenta. Todo lo que grava a la propiedad, impuesto directo que grava a la propiedad, lo va a tener que soportar el propietario. Por ejemplo, renta de la provincia de Buenos Aires, está claramente establecido que lo paga el propietario. Ahora bien, todo lo que es consumos, gas, por ejemplo, luz, que son consumos, claramente siempre los pagó el inquilino. El agua, que es una tasa municipal, la va a pagar el inquilino, que a veces estaba en la duda. Pero después, todo lo que grava a la propiedad, por ejemplo, impuestos directos, hechos imponibles que van sobre el bien, los paga el propietario. ¿Alombrado, barrio de limpieza, acá, o no sé cómo es la tasa unificada, o algo por el estilo que se denomina acá en Tandestán? Generalmente la paga el propietario. Generalmente la paga el propietario. Correcto, pero eso se determina en el contrato de alquiler. Se puede pactar igualmente, sí, se puede pactar, pero generalmente la paga el propietario. Digamos, queda claro que los servicios, en principio, los paga el que alquila y todo lo que son tasas o retribuciones, tanto municipales, provinciales... Que graban, claro, que graban el bien. Que graban el bien, exactamente, eso lo paga el propietario. Sí, sí, como también hay otro tema que no es menor, el tema de que los contratos deben ser registrados en la FIP. ¿Cómo se hace la registración? Bueno, todavía, es la pregunta del millón, todavía no hay nada reglamentado sobre el tema. Están trabajando distintos sectores para ya comenzar con esa reglamentación. Pero todavía no hay novedades. Esto es nuevo porque prácticamente ante la FIP, que yo sepa, no se registraban y había mucha informalidad en este tema, ¿no? Bueno, el tema, más que nada, lo que había, sí, existe una tributación específica, que es materia más que nada contable. Pero, bueno, este tema sí es novedoso. ¿Y qué pasa, doctor? El doctor Pablo Acosta está hablando con nosotros. ¿Qué ocurre cuando no hay una inmobiliaria de por medio y efectivamente, como teníamos algún caso acá, se alquila directamente propietario e inquilino? ¿Qué pasa con el tema de la factura? Porque ahí no hay, hasta ahora no había registro, digo, más allá de que haya o no haya registro, hay obligación de hacerlo. ¿Qué pasa con el tema de la factura en ese caso? Bueno, en realidad es una obligación que va a tener el propietario, que de hecho la tiene, porque, bueno, tiene que cumplir con ese hecho imponible, que es tener propiedades sometidas a un contrato de locación, a la generación de una renta. Por supuesto, la va a tener que emitir el propietario. Sí, sí. Correcto. Pero otra de las preguntas que llegan, habitualmente, porque nosotros estábamos hablando de facturas entre particulares, y nos llegaba otro mensaje que decía, dice, en realidad yo alquilo por inmobiliaria y tampoco me dan factura. ¿Cómo hago para pedirla sin que me aumente el alquiler? No, no, está en su derecho de exigirla, pero bueno, tal vez debe haber habido alguna omisión, alguna cuestión, que bueno, la desconozco realmente. Pero la inmobiliaria tiene obligación de entregar factura. Sí, 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 la facturación sí, por supuesto. Correcto. Doctor, vuelvo al comienzo, y usted hizo referencia a que no solamente se había modificado la ley de alquileres, sino también lo que tiene que ver con el Código Civil, un código que tiene 5 años. ¿Es habitual que se realicen este tipo de modificaciones a 5 años de un nuevo código tan importante como en su momento se había anunciado? La sociedad evoluciona, las leyes también. Es así. ¿Qué pasa? Bueno, si bien no es tan habitual, sí era una reforma importante que estaba siendo reclamada por distintos sectores. Entonces, bueno, una cuestión que yo ya he señalado oportunamente era el tema de los domicilios. El domicilio se fija, cambia el artículo 75, varía, con respecto al domicilio especial. Y el domicilio determinado mediante correo electrónico, que es una novedad interesante para las notificaciones. Está bien. Doctor, le agradecemos mucho. Han quedado preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo, por más que ha sido extenso el diálogo, pero la verdad que es interesante, y lo tenemos al doctor Pablo Acosta siempre con el micro. Hoy lo sacamos del espacio del micro porque valía la pena como especialista poder charlar más en extenso, y mal no nos fue porque hubo un montón de consultas al respecto. Doctor, gracias por este contacto con la radio y el canal del ESCO. No, por favor, ha sido un gusto y como siempre, les mando un saludo muy grande y como siempre a disposición. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Pablo Acosta, abogado especializado en temas inmobiliarios. Acá nos, ya vamos al cierre del desayuno. Acá nos preguntaban cómo ubicarlo al doctor. Bueno, no hicimos la presentación porque en realidad no era micro, pero después ahora en un ratito le vamos a dar todos los datos para tratar de ubicarlo al doctor, si alguien tiene alguna consulta para hacerlo. Muy bien, sí señor. Nueve de la mañana, nueve minutos. Nosotros vamos al cierre de este espacio. La usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil.